hoy nos vamos a hacer un vídeo de lo que normalmente ustedes están acostumbrados a ver en el canal de dibujo hoy estamos haciendo un vídeo blog voy a aprovechar el tiempo para filmar para ustedes para que conozcan un poco más de la ciudad y eso por acá y nada vamos a ver qué sale aquí estamos volando un drone en el medio de la ciudad pero no es ilegal de la ciudad gente ahora nos ven que andamos con otra pintaza porque vamos a entrar a otro lugar vamos a entrar al centro y al punto de salida de la gente está que están aquí nadando después con calma le voy a explicar de qué va el evento dentro de un rato ahora vamos a seguir con imágenes y nada azulito que hago mientras no estoy dibujando este es un tema un poco complicado del cual no a muchos les gusta hablar pero la realidad es que muchos de los que creamos contenidos y principalmente dibujantes tenemos un segundo trabajo aparte de las redes sociales en mi caso yo me dedico al audiovisual creando contenido para empresas y marcas de moda de este país donde vivo hace ya varios años suiza y y ha dicho eso vamos a movernos a otro lugar estábamos ahora mismo aquí en el punto de salida y ya filmamos lo que teníamos que hacer y nada seguimos regalando las imágenes de acá de sur y del evento que hay el evento donde estuve trabajando se llama lima swimming y se celebra todos los años se trata de nadar por toda la ciudad en una zona donde normalmente es prohibido este evento es bien controlado por la autoridad de zurich y solamente pueden participar cuatro mil quinientas personas o 20 llegamos al final de recorrido este del río y quiero pienso le cuente un poco sobre la experiencia de la casa sobre cómo se sintió en son es un gran amigo mío que viene todos todos los años en verano a cada sur y a visitar a su mamá que vive aquí y nada eso no vamos ver qué cuál es la experiencia que tuviste hoy un poco no me impresionó que vi que la gente se bañaba en el río que están en medio de la ciudad que normalmente la gente no puede no sé no tiene acceso a esa parte del agua y entonces un día en que las personas se pueden nadar en el medio de edificios históricos y puentes que son súper antiguos y también está limpio el agua estaba súper limpia del agua y se nota que es una ciudad que en realidad invierte en el medio ambiente en mantener las cosas así culpar a la sociedad para los demás y lo disfruto todo el mundo así que está súper bonito entonces terminamos aquí el vídeo espero que les haya gustado las imágenes que les pusimos ahí esto fue un vídeo bastante diferente a lo que normalmente ustedes ven en el canal pero de todas formas tenía ganas de subirlo para que ustedes conocieran un poco más de suri y nada eso no nos vemos en el próximo vídeo chao chao